Las agencias de inteligencia son una parte clave de la guerra moderna y de la política internacional. El valor cada vez mayor de la información en las últimas décadas no ha hecho más que reforzar este hecho, porque debes saberlo. Hoy en día la información es un arma tan poderosa como las armas nucleares. Y quien tenga el mejor servicio que la recopile será el absoluto ganador de una segunda guerra fría de la que nadie habla. Sin embargo, en la actualidad solo hay un puñado de agencias de inteligencia verdaderamente poderosas en la cima de los nuevos desafíos geopolíticos del siglo XXI. Estas agencias proporcionan a sus respectivos países una ventaja categórica especialmente difícil de superar por sus potenciales enemigos. Muchas veces trabajando juntas y no menos en contra, hacen su parte como ninguna otra en la defensa de los intereses de sus naciones a cualquier costo. Ponte cómodo y prepárate para conocer las 10 agencias de inteligencia más poderosas del mundo. Aunque en comparación con otros países Canadá se ha mantenido en gran medida al margen de los conflictos internacionales, como miembro de la OTAN participa en operaciones de inteligencia del más alto nivel. El Servicio de Inteligencia de Seguridad Canadiense es la agencia de inteligencia más importante del país y, como tal, se encarga de hacer frente a las amenazas internas y externas. El CSIS forma parte de Los Cinco Ojos, un grupo de agencias de inteligencia en el que también participan otras de Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido y Estados Unidos. Los agentes del CSIS trabajan en todo el mundo en la lucha contra el terror y el espionaje por razones de seguridad nacional. Sus acciones no están relacionadas con la delincuencia, por lo que sus miembros rara vez portan armas y, a diferencia de otros organismos, no se dedican al espionaje económico o tecnológico. Como Canadá tiene una política de alta tolerancia étnica y religiosa, el país se expone a ser utilizado como refugio para los miembros de células criminales. De este modo, el CSIS canadiense es también responsable de la recopilación de información de inteligencia antiterror nacional y de la verificación de los antecedentes de los inmigrantes que están a punto de entrar en el territorio canadiense. A pesar de sus operaciones y actuaciones en todo tipo de campos de la información, la Agencia de Inteligencia de la Dirección General de Seguridad Exterior de Francia, o DGSE, se ha centrado en gran medida en la lucha contra el terror desde el aumento de los ataques en suelo francés y europeo en los últimos años. Esta misión condujo a la DGSE a operaciones militares y de inteligencia dentro y fuera de Francia, principalmente en Medio Oriente. En este sentido, Francia mantiene en sus países de la Commonwealth un número continuo de agentes de la DGSE. Sin embargo, la lucha contra estos grupos no es su única actividad. Fue la DGSE la que se encargó de dar por terminada una campaña de noticias falsas de Rusia en las elecciones francesas del año 2017. Por otro lado, la DGSE ha sido acusada recientemente en Estados Unidos de espionaje económico cometido específicamente para mantener el desarrollo económico del sector privado de su país. No ha sido la primera vez que la DGSE se ha ganado un mal nombre. En 1985, como resultado del sabotaje de un barco de manifestantes ambientalistas en Nueva Zelanda, uno de los manifestantes perdió la vida. Las implicaciones políticas del incidente le costarían el trabajo al ministro de Defensa francés Charles Gernot. Cabe destacar que la DGSE, junto con la DRM, con la que colaboran estrechamente, ha establecido una colaboración en materia de intercepción de telecomunicaciones con su homólogo alemán, el BND, y con un importante apoyo del ejército francés en cuanto a infraestructura, medios y personal. Además, es importante señalar que el DGSE tiene una estrecha colaboración con el Comando de Operaciones Especiales francés. De 2008 a 2010, la DGSE participó en la operación Juegos Olímpicos, que implicó la infiltración en la instalación nuclear de Natanz y la destrucción de centrifugadoras utilizando el gusano Stuxnet en una operación conjunta con otras cinco agencias de inteligencia. Se estima que el ala de investigación y análisis de la India, también conocida como RAU, tiene de 8.000 a 10.000 agentes. Sin embargo, a diferencia de otras agencias de inteligencia, el RAU tiene poca o ningún lugar en los medios de comunicación ni el público en general lo conoce en detalle, lo cual resulta ser una gran ventaja. La misión principal de RAU incluye la recolección agresiva de información de inteligencia a través de espionaje, guerra psicológica, subversión, sabotaje y la eliminación de objetivos de alto valor. El RAU mantiene una colaboración activa con otros servicios secretos en varios países. Sus contactos con el FSB de Rusia, el NDS de Afganistán y otras agencias han sido bien conocidos, siendo un interés común el programa nuclear de Pakistán. El RAU se ha dedicado a obtener información y operar a través de terceros países como Afganistán, el Reino Unido, Hong Kong, Myanmar y Singapur. El RAU obtiene información crítica para los intereses estratégicos de la India, tanto por medios abiertos como encubiertos. De hecho, la RAU tiene como principal preocupación tratar con las amenazas a la seguridad nacional de los muchos países fronterizos de la India, como China y Pakistán, quien este último es el país que representa una mayor amenaza para ellos. En este sentido, debemos reconocer que la agencia fue creada en 1968 como resultado de dos conflictos armados con países fronterizos, la Guerra Sino-India de 1962 y la Guerra Indo-Pakistaní de 1965. Y si bien al principio la primera preocupación del RAU fue la influencia de China en la región, en las últimas décadas ha mostrado más problemas con Pakistán, ya que la relación entre ambos países está en malas condiciones, con crecientes tensiones militares durante el año 2019. Ahora, por otro lado, tenemos a Pakistán. Aunque en realidad no cuenta con los activos materiales y la sofisticación tecnológica o de infraestructura de otras agencias de inteligencia más renombradas, el Gran Poder de la Inteligencia Inter-Servicios de Pakistán, o ISI, reside en sus profundos vínculos con la política de su país. Al mismo tiempo, está fuertemente ligada a los jefes del ejército de Pakistán. El ISI fue fundado en 1948 cuando Pakistán entró en guerra con la India por primera vez sobre la disputada región de Cachemira. Fungía como el cuerpo encargado de coordinar las funciones de inteligencia entre el ejército, la fuerza aérea y la fuerza naval. Como tal, el ISI tiene una influencia en la política interna como ninguna otra agencia de inteligencia en el mundo, lo que le permite no tener límites con las autoridades de su país y llevar a cabo acciones de gran importancia. En este sentido, el ISI ha sido acusado de haber participado en terminar con la vida de la primera mujer primer ministro de Pakistán, Benazir Bhutto, en el año 2007. El ISI funciona principalmente como una agencia de amenazas extranjeras y al hacerlo ha sido acusado de apoyar a algunos grupos insurgentes en los países fronterizos, financiándolos para provocar guerras por poder a su favor. En este sentido, después de terminar con Osama en 2011, a la CIA le resultaba difícil creer que el ISI no supiera de su presencia en Pakistán. Es decir, que pudiera haberle ayudado a ocultarse. Sin embargo, traicionado o no, Estados Unidos sigue manteniendo relaciones con el ISI, ya que tener oídos en Pakistán tiene un gran valor estratégico para el país norteamericano. El BND fue fundado en 1956 como la agencia de inteligencia extranjera de lo que entonces era Alemania Occidental. Durante la Guerra Fría, el BND solía figurar como una de las agencias de inteligencia de la OTAN más relevantes debido a su proximidad al bloque oriental. Desde esta posición trabajó incansablemente para adelantarse a la inteligencia soviética. Hoy en día, el BND es la segunda agencia de inteligencia más grande del mundo, solo por detrás de la CIA. Al mismo tiempo, a diferencia de la CIA y otras agencias con una capacidad armada importante, el BND se limita a trabajar solamente en la recolección de inteligencia. Aparte de Europa, el BND también ha tenido a lo largo de la historia una gran influencia en Medio Oriente. De esta manera, el BND cuenta con la mejor tecnología de sistemas de vigilancia del mundo, almacenando una ridícula cantidad de datos de comunicaciones interceptadas por satélite e internet. En 2012, el BND empleaba alrededor de 6.500 personas, de las cuales el 10% eran soldados del ejército alemán empleados oficialmente por la Oficina de Ciencias Militares, que realmente solo servía como un nombre fachada. Los cables de inteligencia del BND están hoy en día vinculados en su mayoría al tráfico de tecnología y al desarrollo de armas nucleares. También tiene la función de actuar en casos de seguridad de la información, ya que se encargó de investigar el robo de información de casi mil personas relevantes, incluida la propia canciller alemana, Angela Merkel. El Ministerio de Seguridad Pública o MSS está detrás de los asuntos de seguridad en el extranjero de China. Funciona como la Agencia de Inteligencia, Seguridad y Policía Secreta de China. Un documento del Departamento de Justicia de los Estados Unidos describió al MSS como una combinación de la CIA y el FBI. Sus misiones de espionaje incluyen el espionaje económico, campo en el que el MSS se erige como una de las agencias más problemáticas del mundo. La crisis de Huawei de 2018 entre Estados Unidos y China es probablemente el ejemplo más conocido de las capacidades del MSS, habiendo difundido la preocupación sobre la tecnología de consumo como un dispositivo de espionaje extranjero. Al mismo tiempo, ese mismo año, dos agentes de la MSS fueron acusados de piratear compañías tecnológicas estadounidenses como IBM, así como la NASA y el Departamento de la Marina Estadounidense. Estos espías del MSS fueron capaces de obtener no solo secretos tecnológicos, sino también cadenas de suministro importantes de estas empresas e instituciones. A pesar de su naturaleza de agencia de seguridad extranjera, el MSS, utilizando la vigilancia y la detención civil como sus armas de elección, fue una parte importante del control de China sobre el grupo étnico insurgente Uyghur en la provincia de Xinjiang. Cabe mencionar que el MSS cuenta con uno de los grupos de hackers más poderosos que existen en el mundo. En octubre de 2017, el Servicio de Información de Seguridad de República Checa advirtió que el espionaje chino había aumentado. La agencia de inteligencia checa añadió que China también realizó actividades de ciberespionaje de alto riesgo en su país. Todo esto según fuentes de inteligencia militar. El Servicio de Inteligencia Extranjera de la Federación Rusa, o SBR, es el organismo de inteligencia más respetado de Rusia. Es la agencia heredera de la primera dirección de la extinta KGB, que da renombre a la SBR y sirve de motivación para que muchos se una. El jefe de la SBR, Sergei Narishkin, depende directamente del Consejo de Seguridad del presidente Putin. Se cree que el grupo está profundamente encubierto y consisten aproximadamente 500 operativos altamente experimentados que hablan varios idiomas y tienen un extenso historial de operaciones mientras sirven en otras unidades secretas del ejército ruso. La SBR está detrás de cada operación de inteligencia extranjera de Rusia, en su mayoría vinculada a la recopilación de información y opera codo a codo con otras agencias de inteligencia como las chinas. Se cree que la SBR ofrece apoyo y organización a los movimientos prorrusos de toda Europa. En 2010, miembros del SBR fueron declarados culpables en suelo estadounidense por llevar a cabo una red de espionaje dentro del país durante más de una década. Entre ellos, Anna Chapman, un agente de inteligencia del SBR que se declaró culpable de un cargo de conspiración por actuar como agente de un gobierno extranjero. Fue deportada a Rusia en julio del mismo año como parte de un programa de intercambio de prisioneros entre Rusia y Estados Unidos. Esencialmente, la sección extranjera del Servicio de Inteligencia Secreta del Reino Unido o SIS, pero mejor conocida como MI6, es la agencia de inteligencia más antigua activa hasta el día de hoy. Aunque fue formalmente fundada en 1909, en respuesta a las acciones alemanas que llevarían a la Primera Guerra Mundial, sus raíces se remontan a la Inglaterra isabelina del siglo XVI. Parte de la gran influencia del MI6 proviene del hecho de que a menudo trabaja codo a codo con otras agencias, integrando una red de inteligencia muy sólida. En su página oficial, el MI6 afirma que su función es clara, trabajar de forma secreta más allá de su territorio desarrollando contactos extranjeros y recopilando información de inteligencia que ayuda a hacer al Reino Unido más seguro y próspero. Por otro lado, el MI5, una agencia hermana, se encarga actualmente de proteger a la familia real y los ciudadanos frente a amenazas nacionales o cibernéticas y cuenta con más de 4.000 empleados. Algo importante a mencionar es que la agencia MI6 también es famosa por el espía ficticio James Bond, que forma parte de sus filas. En marzo de 2016 se informó que el MI6 había participado en la Guerra Civil Libia desde enero de ese año, tras haber sido escoltado por el SAS para reunirse con funcionarios libios a fin de discutir del suministro de armas y el entrenamiento del ejército sirio y las milicias que luchaban contra ISIS. La agencia conocida por todos, la CIA, es la agencia de inteligencia de los Estados Unidos encargada de tratar las amenazas extranjeras que acechan al país. Para muchos, lo que ha hecho la CIA ha sido en gran parte responsable de la actual posición de Estados Unidos como la mayor superpotencia de la Tierra. De hecho, ha estado detrás de docenas de operaciones de inteligencia en todo el mundo. No solo operaciones de espionaje y contrainteligencia, sino también ciberataques, eliminación de personas e incluso apoyo a grupos armados locales. Además, se ha afirmado que a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, la CIA ha estado involucrada en las elecciones políticas de un total de 81 países, en muchos de estos en más de una ocasión. Es decir, la CIA ha participado en muchos derrocamientos políticos como en Guatemala e Irán. Además, en la lucha contra la influencia comunista en muchos países sudamericanos, la CIA diseñó la llamada Operación Cóndor, que involucró a muchos gobiernos militares de la región. La CIA incluso elaboró planes complejos para eliminar a los máximos líderes de muchos países, como por ejemplo a Fidel Castro de Cuba. Por no decir experimentos con la población en general, como el famoso proyecto de interrogatorios MKUltra basado en el control mental, o la colaboración con grupos del crimen mexicanos y grupos insurgentes de Centroamérica. En Armapedia hicimos un video sobre cómo es la vida de un agente de la CIA. Si te interesa saber más sobre ellos, te recomiendo verlo. De una forma u otra, como agencia de inteligencia, la CIA asesora diariamente al presidente de Estados Unidos. Las actividades antiterror se han convertido en la principal preocupación de la agencia, lo que ha llevado a muchas operaciones contra líderes de grupos, pero también a prácticas poco éticas que han llevado los ojos del mundo a la agencia. El Instituto de Inteligencia y Operaciones Especiales de Israel, mejor conocido como Mossad o El Mossad, se encarga de hacer frente a las amenazas exteriores de Israel, siempre presentes. Al hacerlo, se ha hecho famosa por estar detrás de varias operaciones tácticas de la mejor ejecución. Sin embargo, el Mossad lleva encima un pesado aura de peligrosidad, secretismo, crueldad y frialdad frente al enemigo. Esta es una de las agencias de inteligencia de Israel responsable de la recopilación de información de inteligencia, acción encubierta, espionaje y contraterror en todo el mundo. Tan solo escucha esta historia. En 1960, el Mossad descubrió que el líder alemán de la Segunda Guerra Mundial, Adolf Eichmann, estaba en Argentina. Un equipo de cinco agentes del Mossad liderados por Shimon Ben Aron, se colaron en Argentina y lograron llevárselo a un escondite, para posteriormente llevarlo hasta Israel, donde fue juzgado y finalmente ejecutado. La más famosa fue la Operación Ira de Dios, que inició en respuesta al ataque de Munich en la que perdieron la vida a 11 miembros del equipo olímpico israelí. Con la ayuda de los comandos de Sayeret Madkal, la fuerza especial israelí de mayor élite, el Mossad localizó y eliminó a varios miembros del grupo que realizó el ataque. Una dulce venganza. Otras operaciones del Mossad incluyen la participación en la eliminación de cuatro científicos nucleares iraníes entre 2010 y 2012 y la eliminación de un comandante de Hamas en Dubái en 2010. En cuanto a los ataques cibernéticos, se cree que el Mossad ha infectado los ordenadores de las instalaciones nucleares iraníes con el virus del gusano Stuxnet. El propio Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, confirmó que el Mossad había irrumpido en el programa nuclear iraní durante más de una década, lo que llevó al hallazgo de una instalación secreta de desarrollo nuclear en Irán, la cual fue supuestamente destruida después para encubrirlo. Sin duda alguna, el Mossad es la agencia de inteligencia más fría, letal, calculadora y decisiva que ha existido en la historia. Eso ha sido todo, espero que lo hayas disfrutado. Déjame saber en los comentarios cuál es la agencia de inteligencia que más te ha sorprendido. Suscríbete y activa esa poderosa y secreta campana de notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Sígueme en Facebook e Instagram donde todos los días hay gran contenido. Sin más, mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia y te deseo un excelente día.